Tu cuerpo me hace bien, nunca me hace mal Me hace respirar, muy hondo, profundo Tu cuerpo me hace bien, nunca me hace mal Me hace respirar, muy hondo, profundo Una molécula de oxígeno en el aire Tu me haces alucinar Y si tienes amigas mami ven y caile Aquí te espero, bien la vamos a pasar Acabamos de llegar a Las Vegas Cero atraso, vuelo directo Tu sin pesarlo a mi cuerpo te pegas Sin estrés, todo perfecto Puedo causarte diferentes, muchas emociones Desde que cuando te toque no habrá reacciones Te quedarás frizada, un poco trastornada Tranquila ma, te noto desesperada Una molécula de oxígeno en el aire Tu me haces alucinar Y si tienes amigas mami ven y caile Aquí te espero, bien la vamos a pasar Tu cuerpo me hace bien, nunca me hace mal Me hace respirar, muy hondo, profundo Tu cuerpo me hace bien, nunca me hace mal Me hace respirar, muy hondo, profundo Entonces hace tiempo que no disfrutabas Que bien no la pasaba, se notaba que era mentira Cuando decías que bien vivías Hace tiempo que no sonreías Yo veía como me encantaría que esta aventura No tuviera final, fuera para siempre Hacértelo a diario sin censura Penetra en lo más profundo de tu vientre Por siempre, baby Tu cuerpo me hace bien, nunca me hace mal Me hace respirar, muy hondo, profundo Tu cuerpo me hace bien, nunca me hace mal Me hace respirar, muy hondo, profundo Una molécula de oxígeno en el aire Tu me haces alucinar Y si tienes amigas mami ven y caile Aquí te espero, bien la vamos a pasar Austin, la Mirage De ahora en adelante lo único que separará Nuestro cuerpo será la ropa Sí, o sea que solo cuesta desvestirnos y hacer el amor Ajá Creo que también fuimos creados para eso Baby Mambo Kings Yes Luyan La combinación perfecta Pino Records Capiche Flow fact Colegas está más que científicamente probado Que mi propio estilo me queda mejor a mí Papi's back La Mirage Una molécula de oxígeno en el aire Tú me haces alucinar Y si tienes amigas mami ven y caile Aquí te espero, bien la vamos a pasar Bastia Chant ¡Gracias!